En la siguiente posición es el turno de las piezas blancas. El objetivo será hacke mate a las piezas negras en solo 4 movimientos. Te invito a pasar el video y encontrar la secuencia de jugadas correctas. Comenzamos con caballo 8, hacke a la descubierta por nuestra torre. Como podemos observar, nuestro rival tiene 2 jugadas posibles. Veamos cada una de ellas y cómo le daremos solución a las distintas líneas. Se hace rey por H5. Continuamos con caballo G7, hacke. Única es rey H4 y tras ello, ganamos con torre H6. Y si por lo contrario se tapa con su torre de nuestra amenaza, esto solo ganaría un tiempo ya que tras torre F6, seguimos con torre por F6, hacke. Única es rey por H5 y luego de ello, continuamos con caballo G7, hacke. Y tras rey H4, remataremos con torre H6, hacke mate, ganando así esta partida. Espero te haya gustado el video. Si es así, compártelo con tus amigos. Apóyame con un me gusta, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Subo contenido todos los días. Déjame en la bandeja de comentarios si lograste darle solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video, para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego ciencia.